Este es el estilo variado de la Orquesta Montlónica Tropical, lo sensacional en el centro de la vid Aria Zavala. Este es el estilo variado de la Orquesta Montlónica Tropical, que es el estilo variado de la Orquesta Montlónica Tropical, y el estilo variado de la Orquesta Montlónica Tropical, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si de mi ti te burlaste, ahora me río de ti Porque andas acabado y salí bien saco largo Si de mi ti te burlaste, ahora me río de ti Porque andas acabado y salí bien saco largo Por eso amigos les digo No se burlen de los buenos sentimientos Saben que el mundo da vueltas Dios tarda, pero nunca se olvida Por eso amigos les digo No se burlen de los buenos sentimientos Saben que el mundo da vueltas Dios tarda, pero nunca se olvida Para los amigos de Ordo Compa, Sandro Guapaní Y la señora Chulorita, Johanna Mendoza y familia Si de mi ti te burlaste, ahora me río de ti Porque andas acabado y salí bien saco largo Si de mi ti te burlaste, ahora me río de ti